Sin trabajo no hay futuro. Las agrupaciones políticas representativas del peronismo de nuestra ciudad queremos ratificar nuestro más firme apoyo al paro de los trabajadores organizado, dispuesto por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. La defensa del trabajo argentino, la vigencia plena de las paritarias sin techo salarial, la protección a la educación y a la escuela pública, la necesidad del cambio de rumbo de la política económica ante la profundización de la pobreza y el desempleo, constituyen razones categóricas que sustentan el reclamo hacia el gobierno. El cambio prometido en las elecciones de 2015 se desvanece día a día ante la evidente realidad que indica que estamos nuevamente ante la aplicación del viejo modelo neoliberal y sus recetas repetidas de endeudamiento externo e intento de flexibilización laboral. La amenaza a las fuentes laborales, la baja salarial y el desprecio hacia la escuela pública han provocado como respuestas mayoritarias importantes y masivas movilizaciones de los trabajadores y sus organizaciones sindicales durante el pasado mes de marzo. El presidente Macri, tan proclive a los eventos cortesanos en Europa, lejos de escuchar la demanda de los trabajadores, las intenta descalificar, exaltando la actitud civilizada de la minoría seguidora de Cambiemos, defensora en las calles de los barrios acomodados de una república para pocos. No nos sorprende que una vez más el presidente actúe con sentido clasista en defensa de los ricos y poderosos. Por eso ratificamos nuestro compromiso como peronistas con los trabajadores y el pueblo, para recuperar el camino de la patria para todos y todas, justa, libre y soberana. Nos unimos al clamoroso silencio del trabajo que se expresará en el día de mañana, en todo el país y a lo largo y ancho de nuestra provincia de Buenos Aires y su región capital. Quien quiera oír, que oiga. Y pareció que el gobierno tomó la decisión política de la confrontación, ¿no? La verdad que si el paro es más político que gremial fue por decisión del gobierno. Primero, que el paro se podría solucionar o el conflicto. No digo si el paro, pero el conflicto se podría solucionar si el gobierno nacional tiene un gesto político de salir del capricho y llamar a la paritaria nacional. Porque eso obligaría a los gremios a también tener un gesto político y dar una tregua mientras las provincias resuelven el salario. Y creo que en tercer lugar, la provincia de Buenos Aires tiene que decidir de una vez por todas hacer una oferta salarial, que todavía no hizo. Lo único que hizo fue un porcentaje que la verdad no es muy claro. Entonces nadie sabe bien a dónde se va a dirigir ese porcentaje. Me parece que tendrían que ser más claros. Gracias. 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 Gracias.